Ahora puedo obtener un comprobante de abono de mi factura de acueducto de alcantarillado sin fila y sin costo adicional en la oficina principal de Aguas Capital Cúcuta. Aguas Capital Cúcuta, pensando en la comodidad del usuario y ofrecer un mejor servicio, ha diseñado esta herramienta que le permitirá imprimir el comprobante de abono del total de la factura, o en su defecto, el abono de la factura más antiguo. En solo dos sencillos pasos puedo obtener mi comprobante de abono. Primero, ingresa el código de usuario que aparece ubicado en la parte superior derecha de la factura. Segundo, selecciona la opción imprimir cupón y listo. Aguas Capital Cúcuta, 10 años trabajando por el mejoramiento constante de sus procesos de servicio.